No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No Había Almuerzo Gratis, episodio número 159, esta vez sin Luis. No tenemos idea de por qué, pero Luis simplemente no aparece, no contesta, suele echarle la culpa a Chávez. Tengo la sospecha de que en esta oportunidad, a Chávez no, a Maduro, a Chávez también. No sabemos, realmente no sabemos, si alguno sabe el paradero de Luis, por favor, háganoslo saber. Lo que tampoco sabemos es si se va a estar grabando bien esto, porque él es el que opera todo. Así que disculpen si hay algún problema de sonido o de cámara, o si en algún momento desaparece la imagen. Todo culpa de Luis. Marian, vamos a hacer un programa, este programa para mí es muy importante. Lamentablemente, lamentablemente, hoy no contamos con Luis y por ahí no vamos a tener la posibilidad de hacer una edición muy bonita, o ponerle mucho firulete, pero yo quiero hacerlo porque es un tema que me tiene, por un lado, se puede decir que preocupado, por otro lado, esperanzado. Bueno, si querés más preocupaciones te puedo dar una noticia. Esta es una noticia que era la obviedad que se seguía de la noticia de la otra semana, como crónica de una muerte denunciada, ¿viste? Hablamos de que el Banco Central había puesto impedimentos para las billeteras virtuales para hacer operaciones con criptomonedas. Bueno, entonces, por supuesto, apareció el comunicado de una de estas billeteras, que se llama Wallah, diciendo que suspendió operaciones con cripto por la resolución del Banco Central. Pero bueno, ¿cómo son las condiciones de todo esto? O sea, ¿cuál es la verdad de la milanesa acá? Ahora, las personas que compraron cripto dentro de esa billetera no pueden sacar su cripto y llevárselas a otra billetera. O sea, no son suyas. O sea, no son suyas. Nunca fueron. Sí, nunca fueron, exactamente. Están obligados a vender las cripto que tienen en pesos, ¿sí? Y les dicen que tienen un mes, desde el anuncio este, tienen un mes para elegir el mejor momento para vender. Especificación. Imagínate. ¿Qué es lo que hacen? Especificación obligatoria. Y encima, bueno, les dicen que les van a regalar un 5%, les van a dar un 5% adicional por inconveniente. Pero si lees bien las noticias y todos los que investigaron el tema, el tema es que en Argentina la venta de criptomonedas está grabada con un impuesto a las ganancias que es el 15%. O sea, ellos te dan un 5%, pero en realidad cuando vendés, te sacan el 15%. La AFIP te saca el 15%. Ellos deben ser agentes de retención. Ellos se quedan con un 10%. No sé. No sé. Digo esto en chiste. No, no. Pero no es ningún chiste. Es lo que nosotros venimos diciendo hace cuánto. Sí, bueno. La gente cree que, bueno, no importa, no vamos a abundar en esta cuestión porque además quiero la semana que viene. Y pará. Y dice acá que hay algunas provincias que podrían agregar ingresos brutos también. O sea, además de él puesta a las ganancias. Bueno, nada. Este es el activo que te va a proteger. No hay ningún activo ahí, digamos la verdad. Es simplemente una fachada, ¿viste? Hay un chanta ahí atrás, ¿cómo se llama este? Ah, sí, no me acuerdo el nombre, pero era. Es Pierre Paolo. Es Pierre Paolo Barriere. Pierre Paolo que te va a devolver el 5% para, no sé, para que la gente no vaya a buscarlo a su oficina que debe estar, no sé dónde debe estar Pierre Paolo. Pero no creo que esté fácilmente accesible. Igual, a ver, la gente, yo creo que por un lado la gente, es cierto que no entiende bien dónde se está metiendo, pero la gente está tan acostumbrada a esto. Yo no creo que haya mucha gente que deja muchos fondos en custodia de Walleye. Ojalá que así sea. Porque es como que la gente de acá ya se la ve venir. La pregunta es si la gente en algún momento se va a enterar de cómo hacer para, ya sabemos que hay gente, pero digo, cómo hacer para evitar este tipo de servicios. Señores, 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 se puede. ¿Por qué digo que este para mí es un programa importante? Porque vamos a hablar del ciclo de las civilizaciones. De esto ya hablamos alguna vez, de hecho hicimos una serie. Sí, una serie de videos. De tres, como tres, no son episodios, yo diría, es como, ¿cómo llamarlo lo que hicimos? Sí, es como una especie de mini documentalito. Sí, acerca del ciclo de las civilizaciones. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se repite una y otra vez? Y una vez que uno lo entiende, me da que se resigna. Pasó tantas veces en tantos lugares del mundo, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros también? Vamos a decir, estamos condenados. Estamos condenados. Hasta que me di cuenta de que quizás, quizás, solo quizás, en esta oportunidad. Hay esperanzas. En este ciclo, por ahí, alcancemos. Porque es cierto que en este ciclo hay algo, en todos los ciclos, hay algo especial. Pero en este, hay algo que no se ha dado nunca. Es este nivel de progreso y de prosperidad. Nosotros somos como los herederos, los beneficiarios de siglos y siglos de prosperidad. Progreso que se dieron, se dio lentamente y después muy rápido. Y no lo sabemos. Y esto es parte del, no lo sabemos, no muchos son conscientes de esto. Esto es parte del ciclo de las civilizaciones. Como la gente no es consciente de todo lo que hace falta para sostener lo que llamamos civilización, Entonces, se va perdiendo la base. Pero puede ser que en esta oportunidad, y por cuestiones tecnológicas exclusivamente, alcancemos un punto de no retorno. O sea que no tengamos que pasar por una edad oscura para después resurgir. Que es lo que ha pasado siempre. Y el último ciclo que nosotros conocemos, la calle del Imperio Romano, después tuvieron que pasar desde aquel entonces, por lo menos mil años, como para que volviéramos a remontar de poquito. Me metí en esta oportunidad en una nueva madriguera de conejos. Conejos, y ahí me quedé. Estoy rodeado de conejos ahora. Me tratan muy bien. Me dan zanahoria. No me pienso muy bien. Les quiero contar desde acá abajo qué es lo que descubrí. En el mundo, obviamente, y de esto ya lo hablamos un poco la vez pasada, cuando tratamos el tema de la caída brusca de la natalidad, hay muchas cosas que van a cambiar. Van a cambiar mucho. Y muy pronto. Esto es obvio. Es una cuestión matemática. Acá, para darnos una idea del aspecto económico de estos cambios, copié un tuit de Samo Buria, que es un sociólogo que yo sigo. Es un tipo muy inteligente. Es de un pequeño país de Europa Oriental, pero vive en Estados Unidos. Vive en San Francisco. Y tiene como, ¿cómo llamarlo? No es exactamente un think tank, pero es parecido. Estudian distintas cuestiones que tienen que ver con grandes tendencias del momento y cobran por ese trabajo. Tienen como algo así como una revista, podés pagar una suscripción, pero también trabajan para, qué sé yo, billonarios que quieren saber qué es lo que se viene y en función de eso, a dónde les conviene alocar los recursos. Alocar es la palabra. Asignar, o dónde invertir, o cómo defenderse, en fin. Este tipo creció muy rápido. Y últimamente veo que su cuenta de Twitter tiene mucho movimiento. Yo lo sigo, les recomiendo seguirlo. Se escribe Samo Burja. Y dice así, voy a tratar de traducirlo así al vuelo. Empíricamente la socialdemocracia necesita alta fertilidad y un ritmo de crecimiento al menos modesto. Los países europeos están fallando en estos dos frentes. Sin esto, sin alta fertilidad y al menos un crecimiento económico modesto, el sistema se va a degradar sí o sí, va a terminar siendo una cleptocracia, o en algunos casos quizás una dictadura relativamente incompetente. O sea, se va a tercermondizar. Entonces, esto es parte del problema. Acá el tipo Valgo apunta a un problema que es económico. O sea, tenés un sistema de reparto. El sistema de reparto se basa en cobrarle a las generaciones, a las nuevas generaciones, a la población productiva, esos beneficios que reciben los que ya se jubilaron, o los que no son productivos por otras razones. Este es el modelo de la socialdemocracia. Bueno, no cierra, obviamente, y esto va a tener que cambiar. Hay algo que, guste o no, va a tener que cambiar. Sí, porque ya hay países que están teniendo graves problemas con esto. Francia es un ejemplo, sí. Quieren aumentar, no sé, creo que son un par de años la edad. Sí, se armó, se incendió Francia. Sí, prácticamente. No sé si lograron hacerlo o no, pero esto te da la pauta de lo difícil que va a ser esa transición. ¿Sí? Entonces, dos años más de actividad, se prenden fuego todo. Pero la gente que prende fuego todo en general es la misma que después demanda todos estos beneficios. ¿Dónde está mi jubilación? Y todos mis beneficios. Bueno, eso no es sostenible, no a largo plazo, y a esta altura ya no a mediano plazo, y quizá ni siquiera a corto plazo. Pero hay otro efecto que es más difícil de detectar, que es que el Estado benefactor, esto de la socialdemocracia, idiotiza. Esto es lo que ocurre, y lo que ha ocurrido siempre. Hoy lo llamamos Estado benefactor, ya pasó en otras oportunidades, en otros ciclos. Entonces, a lo largo de la historia, la inteligencia siempre tuvo un precio muy caro, en todos los ciclos de las civilizaciones. Esto es, los estudiosos de esta cuestión hablan de, como condición, sin ecuador, un clima frío, un clima frío, no como en el polo, digamos, porque tiene que haber también la posibilidad de agricultura, de dedicarse a eso. Bajo esas condiciones, vos, por fuerza, sobreviven los que pueden adaptarse, o sea, los que son capaces de sobrevivir en tales condiciones, tan duras. Te esfuerza a pensar a largo plazo, a mediano plazo, planificar, ahorrar para el invierno. Exactamente. Cuando hay cuatro estaciones marcadas, eso en la práctica se ve que la civilización es más próspera, más inteligente, más productiva. Es lo que te da la posibilidad a futuro. O sea, esa gente es la que se reproduce y a su vez los que le siguen también se reproducen, pero tienen ciertas características, ¿sí? Cognitivas y de personalidad. Bueno, ese es el precio. Es un precio muy caro que se paga siglo tras siglo, tras siglo, a veces son milenios. ¿Pero qué es lo que pasa hoy, por ejemplo? Y este es el tema cuando tenés el Estado en el medio. Los más inteligentes, los más productivos son los que menos se reproducen, si es que se reproducen. Eso es el problema en realidad que tarde o temprano tienen que enfrentar todas las civilizaciones cuando empieza su etapa decadente, por así decir. hoy en día lo que tenemos es que esa gente que mantiene, no solamente es poca la gente a la cual se le exige mantener a todos los demás, a los que no aportan por una u otra razón, sino que esos son a su vez los que menos se reproducen. Entonces esto es un efecto compuesto generación tras generación. No es que tenés una tendencia afianzada, esa tendencia empeora en sí misma. ¿Qué pasa si se mantiene, por lo menos se mantiene, sin acentuarse esta tendencia, este suicidio cultural, por así decir? Bueno, el mundo que viene va a ser muy distinto. Esto, ya tiramos una pista de esto la vez pasada cuando hablamos de esta cuestión. Por un lado están los que antes de tener hijos hacen toda clase de cálculos y la verdad es que esta gente los, ¿cómo llamarlos? La vez pasada en ese paper que yo mencioné decía que son los cosmopolitas o los ¿cómo se diría? Los laicos, los que los tolerantes tolerantes del distinto, de otras culturas, de los homosexuales, bueno, toda esta gente en general se reproduce poco y nada. Entonces, nos guste o no, es una cultura que tiende a desaparecer. Estos son, además, los que hacen cálculos antes de tener hijos. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Puedo mantener mi nivel de vida? ¿Puedo hacer lo que yo quiero hacer en el futuro o no? Todos estos destinados a la extinción. Porque aparte tampoco están dispuestos muchos de estos a hacer sacrificios. Exactamente. Bueno, voy a cortar con esto que venía haciendo para dedicarme a ahorrar básicamente o a dedicarme a el tiempo para crear a los hijos y todo eso. como que hay que hacer ciertos sacrificios, dejar ciertas cosas de lado y hay muchos que no están dispuestos a eso. Y por otro lado están los que en el otro extremo cumplen con un determinado mandato. Porque en general son los religiosos no todos pero en particular habíamos hablado la vez pasada de los evangélicos que son particularmente los fundamentalistas los que toman el pie de la letra la palabra de la Biblia los judíos ortodoxos también y había algún que otro grupo. bueno todos estos son los que van a seguir reproduciéndose pase lo que pase o sea estos no hacen cálculos no dicen al revés después vemos después sí Dios proveerá esta es la mentalidad y después están los que yo diría que simplemente lo ven como parte indispensable de la experiencia de ser humano y lo hacen hay una cuestión de personalidad la vez pasada también lo hablamos hay gente que le gusta y quiere y se imagina y bueno y por ahí no son religiosos pero terminan y sobre todo en el mundo que se viene terminan integrándose a grupos en donde culturalmente se fomenta porque ahí está esta afinidad aunque ellos mismos no sean religiosos bueno ahora quiero hablar de Edward Datton de este tipo es un antropólogo inglés de origen inglés ahora creo que vive en Finlandia pero bueno solo Dios sabe por qué el tipo aún conserva su cuenta de YouTube yo creo que se cuida al decir ciertas cosas tiene cuentas en otros canales ni se fijen en la página que tiene Wikipedia está totalmente vandalizada como en general pasa con cualquier página una persona interesante o por lo menos que tiene un discurso que tiene coraje y dice cosas que molestan él es extremadamente pesimista ¿sí? ¿y en qué basa su pesimismo? fundamentalmente en el desplome del cociente intelectual por debajo de cierto nivel es incompatible con la civilización supongamos que esto que dice es cierto él es algo que siempre repite y no se mueve un milímetro por eso me llamó la tensión que nos estamos estupidizando y por lo tanto la civilización está en tan decadencia hay como una infraestructura que no se puede mantener es un camino sin retorno entonces él dice lo que hay que hacer es aspirar a tener como un santuario de gente que siga cultivando las ciencias por ejemplo y el día de mañana dentro de unos cuantos siglos va a resurgir la civilización como siempre pasó eso es su consuelo es ese y él dice no está para nada garantizado esto claro pero que no lo vamos a ver nosotros obviamente ni nuestros hijos ni nietos no ahora alguien le hizo una pregunta que yo le habría hecho y me resultó interesante su comentario porque pareciera como que por primera vez admite que existe la posibilidad de acelerar ese proceso o sea si va a haber una edad oscura pero puede acortarse porque lo que le preguntaron es che esto Eduardo esto de la selección de embriones que hoy se puede hacer en base a determinados patrones genéticos no puede ser que cambie un poquito tu pronóstico o mucho si entonces él estudió el asunto y dice la verdad te digo lo que Eduardo dijo podría ser porque a ver aclaremos estos patrones genéticos se asocian no solamente a cuestiones de salud o sea no solamente hoy en día ya se hace para evitar que nazcan bebés con graves problemas de salud sino que se puede y esto es algo que ya se puede hacer aparentemente se puede seleccionar para determinadas cualidades positivas lo que querés no es evitar un problema sino mejorar ciertas cosas o sea por ejemplo que ese bebé tenga una inmunidad mejor que la de otro o una inteligencia superior a la de otro esto hoy es algo obviamente todavía se discute pero aparentemente por lo que yo estuve estudiando cada vez más gente entiende que si esto no es un delirio en algún momento cuando sobre todo cuando el mapeo genético era más más caro más inaccesible había dudas hoy en día estas asociaciones entre características fenotípicas y pools de genes cada vez parecen más confiables si bueno entonces él dice si podría ser podría facilitar un rápido digamos reset de la civilización después de ella sabemos el colapso que él ve como inevitable y él dice quizás o si esto si esto se implementa a tiempo antes del colapso podría ser que esa nueva civilización no solamente la civilización resurja antes sino que alcance niveles de prosperidad mucho mayores a los alcanzados por esta porque él dice porque aparentemente si vos poné que vos tenés 10 embriones vos podés seleccionar el que tiene el cociente intelectual supuestamente más elevado versus el menos eso creo que dijo serían no sé 7 puntos de IQ asumamos que todo esto es cierto yo no soy experto en la cuestión pero digo estuve escuchando a tipos que si son especialistas y dicen si efectivamente esto se puede hacer se puede hacer no quiere decir que hoy es masivo pero se puede hacer si hasta hace poco o sea era mucho menos la información que vos tenías hoy en día y es muy barato obtenerla por lo menos mucho más barato que antes y se sigue abaratando entonces el tipo dice que pasa si tenés en promedio 7 más o 10 7 10 puntos más y en la siguiente generación otros 7 10 puntos más bueno eso podría contrarrestar el efecto estupidizador del estado de factor algo así el tipo no lo pone en estas palabras pero eso es más o menos lo que él dice ahora él no lo ve muy probable porque para él tiene que haber un componente que va más allá de la mera capacidad cognitiva hay una cuestión de personalidad él dice que sin religión de por medio esta es la opinión de él no es la mía no necesariamente yo estoy transmitiendo lo que él dice sin religión y además sin una fuerte preferencia intragrupal la cuestión entre cultural y de personalidad es difícil que ese escenario se materialice o sea ¿por qué? porque esta gente lo más probable es que termine rechazando la selección de embriones esta clase de gente no van a van a ser pronatalistas si van a tener una cultura pronatalista pero no necesariamente protecnológica entonces bueno ese proceso de recuperación vía selección de embriones para él es poco probable que se dé por esta razón pero bueno si de vuelta si el colapso no es total si la tecnología ahí está permanece disponible y además ahí se desarrolla esta cultura improbable según él entonces sí puede que no nos esperen siglos de oscuridad antes del resurgir de esta civilización que puede llegar a ser tan avanzada mucho más incluso mucho más avanzada que la nuestra ahora bien el tema es que bueno seguramente lo que vas a decir ahora tiene que ver con esto el tema es que también hay una caída no solamente de la reproducción en sí o sea del hecho de que la gente quiera o no tener hijos sino que hay una caída en la fertilidad que esto viene pasando sí sí es verdad eso entonces eso también generaría que digamos que alguna tecnología aparezca para contrarreír porque si tenés o sea por un lado que la gente no se quiere reproducir y encima tenés una caída igual eso está vinculado porque la gente no se quiere reproducir o posterga la reproducción y por lo tanto hay más gente te achica la ventana exactamente o sea la esterilidad es algo que llega con el tiempo si las mujeres se arrepienten y a los 40 años quieren empezar a buscar hijos y sí o sea que está vinculado es cierto lo que vos decís que sobre todo en el caso de los varones que está cayendo también está cayendo los niveles de testosterona sí con los conteos de espermatozoides y todo eso es cierto pero yo no sé hasta qué punto eso realmente afecta la reproducción sobre todo si el ¿cómo se llama? el IVF la fertilización asistida la fertilización asistida se vuelve masiva y bueno esto pasa a tener menos importancia pero bueno eso es otra discusión interesante pero lo que este tipo no está teniendo en cuenta es las implicancias de una nueva tecnología eso es por eso digo ya lo hablé con vos caída de la fertilidad caída de la reproducción pero si tenemos en cuenta exactamente esto parece sacado de un cuento de ciencia ficción pero no lo es y es muy probable que pronto esté disponible no sé si ampliamente disponible ya pero de acá 5 o 10 años puede que sí ¿qué es esto? vamos a explicarlo rápidamente la selección de embriones obtenidos a partir de óvulos que se extraen por punción esto es el comienzo o sea vos vas a tener en ese caso qué sé yo podés tener 5, 10, 15, 20 óvulos y de ahí como mucho ¿no? sí, más o menos ponele no, en total embriones podés llegar a tener en un ciclo de esos podés llegar a tener ponele 20 embriones como mucho ¿está? como mucho más o menos no sé cómo son los números pero es un número acotado por ciclo y tenés que hacerlo repetitivamente y hacerlo no es algo o sea es un procedimiento que tiene sus cuestiones requiere fármacos inyecciones y después la punción y el mismo procedimiento es relativamente invasivo invasivo sí, a las mujeres las duermen en general para esto o sea es todo un tema no es para cualquiera no lo podés hacer todos los meses no lo podés hacer no, no lo podés hacer un par de veces y además si vos lo empezás a hacer tarde es muy probable que ya los óvulos sean de mala calidad ya la calidad de los óvulos es baja entonces tampoco es bueno pero de acá a pongámosle 5 o 10 años es muy probable que ya seamos capaces de generar a partir de células prácticamente de cualquier célula ponerle células epiteliales células de la piel superficiales esto no requeriría ningún procedimiento invasivo podríamos generar células madre células pluripotenciales que después a partir de las cuales se pueden crear tantos óvulos como se quiera y esto es algo las células madres voy a aclarar el concepto nada más las células madres son unas células específicas que tenemos todos en realidad incluso son las células que forman la primera etapa digamos del huevo que cuando empezamos después de la concepción del embrión esas células tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del cuerpo entonces dependiendo del ambiente en donde estén y de las señales químicas que reciban cada una de esas células va a ser por ejemplo una neurona o parte del hígado o parte de músculo lo que sea con esas células nacemos esas células son las que forman lo primero que somos y a partir de ahí bueno después queda como un reservorio que siempre hay y también bueno esto que vos decís se pueden lograr obtener exacto y este procedimiento es algo que debe mucho a los hallazgos de un reciente premio Nobel un japonés no me acuerdo exactamente cuando hizo unos descubrimientos que permitieron desarrollar esta tecnología que hoy en día o sea esto ¿por qué te digo que soy tan optimista? porque ya se hizo en distintos animales o sea no sería un gran salto pasar al humano bueno esta tecnología se está utilizando también para por ejemplo cuando se necesita trasplante de órganos en algunos ya se hicieron estudios relacionados con utilizar las células madre para generar un órgano o tejido o tejido bueno esto sería lo mismo pero exacto entonces a esto hay que sumar esto del progresivo abratamiento del estudio genético y además que es cada vez más completo ese mapeo entonces que dentro de por él 5 a 10 años podríamos estar eligiendo un embrión no entre 10, 15, 20 lo que sea sino entre cientos o miles o quizás si si la tecnología lo permite cientos de miles no sé podrías tener una cantidad inmensa de embriones podrías estudiarlos a todos y elegir a seguramente imagino una compañía que ya directamente te da servido el menú te dice mira este tiene estas características esto te doy el top 10 y elegí vos claro bueno por ejemplo una imagino lo que la gente puede porque una cosa que la gente dice otra cosa lo que la gente hace por ejemplo si vos le preguntás a la gente que haría si no sé descubre que alguno de estos embriones tiene alguna aberración genética si un problema y por ahí si lo tienen que decir públicamente te dicen sobre todo si ya está implantado te dicen no bueno yo sigo adelante pero la verdad es que en los países donde se hace el diagnóstico genético preimplantatorio por ejemplo el síndrome de Downshire prácticamente no se ve esto creo que en Finlandia hay otros países nórdicos que ya hacen esto estamos hablando de preimplantatorio esto es preimplantatorio si no estamos hablando de un aborto pero bueno la gente tiene ciertas preferencias y una de las cosas que la gente prefiere es incluso la gente que por ahí no es muy brillante quiere que sus hijos si si se puede si la tecnología lo admite que sean inteligentes lo más inteligente posible siempre y cuando no sea en detrimento de digamos de su saludo entonces ¿qué pasa? si vos podés sumar 7, 10 puntos de una generación a la otra con 10, 15 embriones ¿qué pasa si tenés miles de embriones? la siguiente generación puede ser una generación de de supergenios ¿sí? o por lo menos no sé si todo obviamente no va a estar disponible para todos inmediatamente pero bueno vas a tener un si un salto digamos exacto y además poné que vos decís los primeros y pero van a ser los que más se beneficien no necesariamente pues ponele que no sé Elon Musk va a ser el primero que use esta tecnología su hijo va a ser un supergenio está bien pero 10, 15, 20 años después por ahí vas a tener una tecnología aún mejor y el hijo de Bill Gates de Bill Gates de Elon Musk o de quien sea este supergenio ya comparado con los demás va a ser un chimpancé no sé digo estoy especulando ahora ¿por qué digo yo que esto lo cambia todo? porque justamente esas mujeres de las que hablábamos antes que dicen no yo no es no es el momento siguen postergando en algún momento se arrepienten y ojo porque la mayoría en algún momento se arrepienten bueno ahora con esto van a tener la posibilidad de tenerlos incluso si ya se les pasó la ventana fértil hace rato y además propios ni siquiera con óvulos ajenos que es algo que hoy se puede hacer claro si evitas tener que recurrir a lo que es la ovodonación por ejemplo y aparte bueno tenés óvulos de buena calidad exactamente ese es el tema también y además pueden tener muchos más si ellas seguían exclusivamente por la ventana fértil ponele que la mayoría de las mujeres que hoy trabajan que hacen vida que lo que en occidente hoy es normal para una mujer de clase media las deja con tiempo para a lo sumo dos si en general uno a veces ni eso bueno estas mujeres podrían aún si siguen haciendo siguen con ese estilo de vida podrían tener muchos más si y sin arriesgar los problemas que hoy arriesgan por dejar pasar tanto tiempo bueno por un lado eso por otro lado están las mujeres que quieren tener muchos hijos pero no pueden tener todos los que quieren hoy en día bueno con estos procedimientos podrían tener muchos más no sé obviamente acá hay un límite que tiene que ver con el útero hay un tiempo también porque el embarazo son nueve meses más la lactancia por supuesto pero bueno después entra el alquiler de bueno me quiero meter en esa bolsa de gatos pero digamos que a mí lo que más me interesa acá es la posibilidad de que eso que decíamos parece imposible revertir esa caída de la natalidad y por ahí si las mujeres que se arrepienten que son mayoría ven que pueden y sí puede ser que se revierta esa caída tan brusca en la natalidad que es típica de las últimas etapas de este ciclo de las civilizaciones ya tenemos reversión del tema de la caída del cocinio intelectual reversión del tema de la caída de la fertilidad reversión y además en un tiempo relativamente breve hoy todos los pesimistas que nos escuchan no sé pongan en los comentarios a ver qué cosa negativa no no y además si les parece que lo que decimos es un disparate si tienen información que contradiga lo que decimos en fin entonces qué es lo que puede pasar bueno quizás dentro de unas pocas generaciones los que hoy insisten en rechazar esta tecnología terminen siendo tratados por la gente que en ese momento va a ser la gente normal como hoy tratamos a qué sé yo a a niños sí o a retrasados digo no porque va a haber una diferencia tal si todo esto que decimos es cierto y se da de esta manera esto es una de las cosas que a mí me preocupan porque están los que dicen bueno esta es la única manera de contrarrestar los efectos del etéreos del estado benefactor pero otros objetan y esto es atendible es decir que esto implicaría lo que para ellos es una suerte de genocidio diario o sea el descarte de todos estos embriones que no son seleccionados obviamente va a haber mucho más no seleccionados que seleccionados por más que la gente quiera tener muchos hijos no vas a tener miles y va a haber mucha gente que obviamente va a estar en contra por cuestiones de que les gusta más la vía natural para todo por supuesto entonces no va a estar a favor de este tipo de cosas entonces ¿qué es lo que pasa? es posible que la digamos así entre comillas superioridad moral desde el punto de vista de ellos de los que se oponen vaya de la mano de una inferioridad pongámosle genética o sea que mantener la virtud según su concepción sea indisociable de una impotencia creciente frente a los que sí abrazaron esta tecnología ¿sí? entonces ¿qué pasa por ejemplo con probablemente los católicos que hoy son es un grupo muy numeroso muy probablemente se van a oponer por lo menos los practicantes los que se toman en serio el dogma ¿qué pasa si por cuestiones teológicas morales se niegan ellos a abrazar esta tecnología? ¿y qué pasa con los demás? los que sí vamos a tener de ahí como por un lado eso lo primero que dije me preocupa pero por otro lado digo los que sí se presten y ten en cuenta que hoy la gente ve la fertilización asistida como un procedimiento normal está ampliamente aceptado pero al principio puede pasar lo mismo acá esto va a generar mucho revuelo va a generar revuelo pero es muy probable que si las ventajas son tales la gente termine usándolo y masivamente por ahí al principio no lo van a decir pero al final ya va a ser algo tan común digo lo vas a tener más seres humanos más mucho más inteligentes por lo tanto vas a tener más libertarios o sea vas a tener más gente que comprenda los principios principios básicos de economía que entienda digamos que el horizonte temporal si si y que entienda que los problemas no se resuelven por medio de la coacción no se resuelven entregando todo el poder a un ente agresor por más glorificado que esté entonces eso y obviamente hay gente inteligente perversa ya lo sabemos pero digamos que no vamos a tener que estar convenciéndolo los argumentos los van a entender después si lo rechazan es otra cosa pero los argumentos no va a haber gente que no sea capaz de entenderlos si entonces yo lo veo como un posible hackeo y espero que si alguien tiene objeciones por favor comente acá abajo porque es algo que está en estudio no no es algo no es una conclusión definitiva pero podría ser una suerte de hackeo al ciclo de las civilizaciones ahora cierto que no se trata solo de inteligencia estamos de acuerdo y esto lo señala como se llama Datton no me acuerdo el nombre Edward Edward Datton pero por otra parte si vos tenés suficiente inteligencia quizás también tengas la capacidad de darte cuenta de la magnitud del problema si o sea si no se hace algo al respecto si no se cambia aun si tu personalidad no te inclina naturalmente ¿no? a preocuparte por este tipo de cosas entonces digo quizás y estamos hablando de un salto que es o sea que naturalmente no puede darse y aclaremos que acá no estamos hablando de edición genética ¿sí? no tiene nada que ver o sea eso sí ya me parece por lo menos a esta altura de una arrogancia inaceptable o sea pensar que vos podés editar genéticos pero esto es es hacer lo mismo es de lo que está de lo que tenés elegir lo mejor exacto o sea es natural solo que vos elegís así como elegís a tu pareja eso es lo natural pero bueno lo natural es que hay muchas mujeres o muchos varones vos elegís al que más te gusta o al que te parece mejor más compatible con vos con tus objetivos esto es lo mismo vos estás eligiendo en función de determinados patrones no es edición genética pero es importante recalcar esto porque acá no hay no te estás metiendo con los genes simplemente lo que estás haciendo es el equivalente a tirar los dados y elegir tirar los dados mil veces y elegir la combinación que más te gusta y no se trata de lo que más te gusta se trata de lo que vos pensás que es mejor para esa persona que en nueve meses van a ser y ponele que no te guste el tema de seleccionar la parte de la inteligencia o de estas características ya de la personalidad pero sí en cuanto a salud y en cuanto a personas evitar problemas que podés detectar genéticamente que en el futuro hay un montón o sea hoy en día ya se está haciendo eso un montón eso sí ya se está haciendo de genes reconocidos como potencialmente digamos qué sé yo cáncer o un montón de patologías bueno vos podés llegar a hacer eso o sea evitar que ciertas enfermedades o sea evitar que eso ya se está haciendo y bueno eso es algo muy positivo eso ya se está haciendo de hecho en algunas comunidades lo que se hace es un test genético antes de que antes del matrimonio para ver si ya hay una incompatibilidad esto es algo que ya se está haciendo y se hace cada vez más por eso digo que esto cuando esté disponible yo no creo que haya mucha gente salvo por cuestiones religiosas que lo rechace una vez que sobre todo si el precio es más o menos accesible bueno lo dejamos ahí a ver qué opinan a ver a ver qué les parece esto traten de superar ese repeluz inicial porque yo entiendo que todo esto es nos estamos metiendo con cuestiones que para para mucha gente y por muchos motivos pueden resultar hasta repulsivos pero bueno es algo que nos guste o no creo yo lo vamos a tener de aquí a pocos años y es probable que en algún lugar ya se esté haciendo digamos en silencio y sin divulgarlo es probable que en algún lugar ya se esté haciendo con lo cual no hacerlo también te va a dejar en desventaja frente a los que avanzan independientemente de lo que dice la ley aparte de como siempre pasa con todo todas las cosas se pueden usar para el bien o para el mal entonces siempre bueno todos los argumentos de eso se puede usar para esto como con todo como con todo hay cosas que se pueden usar para el bien o para el mal pero la cantidad de ventajas que puede llegar a traer esto en muchos aspectos como hablamos fertilidad en tema de salud bueno son cosas a tener en cuenta como para decir bueno hay esperanzas cuando hablamos de la caída de la natalidad hay esperanzas para muchas parejas y después está la cuestión moral que bueno en eso no nos vamos a meter ahora pero queríamos simplemente contarles compartir la información esto que para mí fue un hallazgo quiero difundirlo quiero saber qué qué opina la gente de esto así de buenas a primeras y si alguno se mete en la madriguera del conejo y sale del otro lado también que nos cuente que y a ver si te recuperamos de la madriguera para la semana que viene todavía estás ahí no no pero digo si a alguno esto le interesa o si sabe más que nosotros también ahí están los comentarios bueno gente espero que tengan un lindo fin de semana yo sé que es domingo y queda poco pero bueno la tarde por lo menos pueden disfrutarla no dejen de poner like si les gusta esto que hacemos también nos ayuda mucho si se suscriben y qué más bueno nada como siempre nos veremos el domingo que viene no dejen de no dejen de